Después del colapso del planeta prisión, una cárcel oculta se encuentra dentro de sus mismas paredes. En el corazón de esta prisión secreta, unos misteriosos individuos murmuran. La recuperación de Cumber está completa. Explotar por su cuenta solo para ser derrotado y arrastrado de vuelta aquí. Es bastante patético. Quizás deberíamos eliminarlo. Ahora, aquí no necesitamos débiles, dice una voz firme. No se apresuren, gemelos. Mientras tanto, Lax, ¿puedes restablecer a Cumber a la normalidad? Pregunta una voz de mando. Lax responde con seguridad. Comprendido. El sujeto misterioso interviene. Escuché a Cumber tratando de escapar. Pensé que si lo salvaba, podría recolectar energía útil para la semilla del universo. De verdad, Cumber lo hizo bien. Incluso reunir esta cantidad de energía nos proporciona un maravilloso comienzo. Pero Lax interviene con cautela. Deberías haber sabido lo fuertes que serían sus oponentes. El misterioso sujeto reflexiona. La gente debe ser libre de hacer lo que quiera. Entonces, ahora, ¿qué hacemos desde aquí, ex candidato a Kaioshin? El ex Kaioshin responde con confianza. Ya he pensado en un plan. Pero no hay necesidad de decirte eso, ¿verdad? El misterioso sujeto asiente. No. Ya lo he escuchado. Mientras tanto, en el planeta de Bills, Trunks cuenta a los demás lo sucedido. Y justo antes de regresar, el cielo se volvió negro. Whis interviene con su habitual calma. Ya veo. Eso fue probablemente obra de las esferas del dragón. Alguien debió haber deseado que todos los prisioneros del planeta sean liberados. Vegetta, con su característica determinación, agrega. Sin embargo, para llamar a Shen Long, alguien necesitaría las siete esferas del dragón. Y nosotros teníamos una guardada para impedir eso. Mai, con cierto nerviosismo, confiesa. Ah, sobre eso. No me di cuenta hasta hace poco, pero, en algún momento parece que me arrebataron la esfera del dragón de mi bolsillo. Vegetta, sorprendido, pregunta. ¿Qué? Trunks, con preocupación, agrega. Me preocupa más lo que le pasó al señor Goku. Bills, con su usual desinterés, comenta. Preocuparse no lo traerá de vuelta. Mientras tanto, creo que es hora de que todos ustedes se vayan a sus casas. Tenemos una reunión urgente en casa del señor Seno-sama a la que debemos asistir. Whis asiente. Ah, sí. No debemos llegar tarde. Antes, los devolveré a todos a la tierra. De repente, el Supremo Kayo-sama recibe un mensaje del Supremo Kayo-sama del Universo 6, quien le informa que todo está mal en su universo y que éste está bajo ataque. Estas palabras sorprenden al Supremo y a Vegetta. Mientras tanto, en el Universo 6, Kava vuela en silencio, perdido en sus pensamientos. Me pregunto si realmente está bien dejarle todo a Hit. Kava, acompañado por dos figuras que lo siguen de cerca, se dirige hacia un lugar solitario. En su mente, Kava reflexiona. Pero sabiendo que es Hit, debería estar bien. Ahora mismo, tengo que hacer algo con estos dos. Las dos figuras detrás de él resultan ser Kale y Kaulifla, pero esta vez bajo el control Sufuru. Kava les ruega que despierten, pero ellas no hacen caso y se lanzan a atacarlo. Kava reacciona rápidamente y se transforma en Super Saiyan, pero su poder no es suficiente. Es golpeado por un rodillazo de Kaulifla y luego Kale aprovecha la oportunidad para atacar también, enviando a Kava a estrellarse contra las rocas. Mientras trata de recuperarse, Kava se pregunta qué es esa fuerza. Son aún más fuertes de lo habitual. En auxilio de Kava llegan Trunks y Vegeta, quienes golpean a Kale y Kaulifla con tal fuerza que los parásitos salen de sus cuerpos, devolviéndolas a la normalidad. Kava se sorprende al ver a su maestro. Vegeta declara con determinación. Este puede ser otro universo, pero no pasaré por alto a nadie que elija pelear con Saiyans como nosotros. Los parásitos expulsados se agrupan de nuevo, revelando sus verdaderas formas. Los gemelos comentan con una sonrisa burlona, así que aún tienen algunos aliados y se ven un poco más divertidos que antes. Kaioshin se pregunta si son seres vivos, mientras Vegeta los llama Gemelos Bastardos y promete eliminarlos. Vegeta se acerca a Kale y Kaulifla, preguntándoles si están bien. Al observar la situación, Vegeta se da cuenta de que los gemelos tienen la capacidad de controlar las acciones de aquellos a quienes se adhieren. Kale y Kaulifla se recuperan, y esta última dice, perdón, Universo 7. Siempre que estamos en problemas, nos terminan salvando, pero esa es toda la ayuda que vamos a necesitar. Ahora nosotras manejaremos la situación. Vegeta asiente con aprobación. Me parece bien. Esa actitud es exactamente la que tienen los Saiyans. Kaulifla agrega con una sonrisa traviesa, aunque no me importaría pedir prestado un poco más de ayuda a tu Kaioshin, arrancándole los aros Potara sin pedírselos. Kaulifla se coloca un Potara en su oreja y le dice a Kale, vamos, Kale. Es hora de vengarnos, a lo que Kale asiente y se coloca un Potara en su oreja también. La fusión es un éxito, dando vida a Kefla. Los gemelos, al ver la fusión, comentan, ¿Fusión? Eso es muy interesante. Kefla rápidamente se transforma en Super Saiyan y se lanza sobre los gemelos. Decidida a devolverles los golpes, les da un rodillazo a uno de ellos y luego acumula energía en sus manos para lanzarles una ráfaga de energía a ambos. Después, intenta sorprender a uno con una patada, pero este la esquiva hábilmente. Kefla se dirige a Kaba y los demás, vayan a ayudar a Hit. Tengo un presentimiento de que hay más de un enemigo cerca de él. Las palabras de Kefla sorprenden a Kaba y los demás. Mientras tanto, en las calles del Universo 6, Hit estaba preparado para el combate y esperando un ataque. De repente, Zamasu apareció por detrás de él, pero Hit logró percibirlo y esquivar su ataque. En el momento en que Hit lanzó su propio ataque, Zamasu también lo esquivó, y ambos se miraron desafiante. Zamasu intentó atacar a Hit con su espada, pero este último logró esquivarlo y se preparó para un contraataque. Zamasu pensó que el ataque vendría desde el frente, pero se dio cuenta de que había cambiado de dirección y logró detener el ataque. Zamasu se dio cuenta de que Hit era capaz de controlar el tiempo, mientras que Hit estaba sorprendido al ver que Zamasu podía reaccionar a su salto en el tiempo. El combate continuó con ambos intercambiando puñetazos, mientras Hit se preparaba para un derechazo. Zamasu se preguntaba si el golpe sería por la derecha o la izquierda, pero Hit logró conectar un brutal golpe en la barbilla de Zamasu, diciéndole que no había tiempo para decisiones. Zamasu sintió el golpe y prefirió tomar altura, molesto porque incluso un dios no podía interferir en el flujo del tiempo. Zamasu pensó que estos mortales merecían la destrucción, pero de repente apareció Harts, quien le dijo que había una línea de pensamiento con la que no podía estar de acuerdo. Los que se lo merecían eran los dioses. Harts le recordó a Zamasu que en ese momento no era un dios, sino un mortal. Zamasu no podía permitir que lo mezclaran con estos salvajes, pero Zamasu le preguntó sobre el plan. Zamasu dijo que necesitaban más energía y que debían mudarse a un lugar más fértil. Zamasu le preguntó a Hit quién era el guerrero más fuerte vivo, y Hit pensó en Jiren. Sin embargo, se negó a responder. Zamasu se rió desafiante y le dijo a Hit que ya lo había escuchado. Hit activó su salto en el tiempo, pero Harts lo esquivó fácilmente, diciendo que ya lo había visto venir. Hit se sorprendió al ver cómo Harts esquivó fácilmente su salto en el tiempo en el primer intento. Harts hizo otra pregunta a Hit, preguntando dónde estaba. Hit intentó atacar, pero Harts lo detuvo fácilmente, y Hit se dio cuenta de que Harts estaba leyendo perfectamente sus movimientos. Zamasu aprovechó la oportunidad y atravesó a Hit con su espada, derrotándolo. Zamasu le pidió perdón a Harts por ir en contra de su forma de pensar y por haber matado a otro mortal. Harts se rió y dijo que eso había sido inesperado, pero que no pensara en Hit, ya que solo había sido un sacrificio honroso en el camino hacia su utopía. La escena terminó con Harts y Zamasu llamando a su nave para ir en busca del guerrero más fuerte, Jiren del Universo 11. Mientras tanto, Wiss y Bills se dirigían a la reunión. Bills instó a Wiss a apresurarse, advirtiéndole que podrían llegar tarde. Wiss replicó diciendo, eso es porque insististe en que hiciéramos una parada para comer bien. Bills comentó, mi intención era simplemente dejar a Mai. Luego, preguntó, por cierto, ¿qué opinas de la situación actual? Wiss reflexionó, ¿te refieres a Goku? Bueno, basándome en el hecho de que el deseo de Shen Long no lo afectó, también puedo deducir que se encuentra en un estado donde no podemos percibir su poder. Bills resumió, en otras palabras, ¿está muerto? Wiss consideró, tal vez, o quizás se haya trasladado instantáneamente a un lugar donde no podemos sentir su poder. En el palacio de Seno-sama, el gran sacerdote Daishinkan comentó, parece que te has recuperado lo suficiente. El nuevo uniforme también te queda bien. Ahora que tengo mis propios asuntos que resolver, ¿por qué no vuelves con tus amigos? Son Goku. El capítulo concluyó con Goku vivo, vistiendo el uniforme de Daishinkan. Más emociones están por venir en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!